Mírate más Eres algo bello o algo bien Que cuerpo y esa forma en que caminas Y esa mirada que me atrapan Y esos labios que me excitan y me incitan a pecar Cuando te veo por la espalda Y esas nalgas que te cargas No cualquiera te igualará Y cuando bailas y giras Vuelta tu cabello Te aprieto bien fuerte y comienzo a temblar Luego te miro, me miras, tiro la sonrisa Y tú bien coqueta la avientas pa' atrás Si tú me dieras la oportunidad de tenerte Puro eres mi sueño hecho realidad Por ti sería capaz de tatuarme tu nombre Cúmprate champaña y salir a bailar Eres algo bello o algo bien Y somos los reales Y cuando bailas y giras Y cuando bailas y giras Vuelta tu cabello Si tú me dieras la oportunidad de tenerte Si tú me dieras la oportunidad de tenerte Juro eres mi sueño hecho realidad Por ti sería capaz de tatuarme tu nombre Comprate champaña y salir a bailar Eres algo bello o algo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!